La policía rusa ha registrado este miércoles el domicilio del líder opositor Alexei Navalny y las oficinas de su Fondo contra la Corrupción en Moscú en el marco de un caso penal por incumplir las normas sanitarias en tiempos de pandemia durante las protestas antigubernamentales el pasado sábado. Según ha compartido en sus redes sociales el director del Fondo, Iván Zbanov, la esposa de Navalny, Julia, intentó impedir la entrada de los agentes de las fuerzas de seguridad llamando a su abogado, pero finalmente estos derribaron la puerta. Además, la policía también se personó en el apartamento del hermano del opositor Oleg y en los domicilios de varios de los organizadores en las multitudinarias protestas del 23 de enero, incluidos miembros del Partido Libertario. Según medios rusos, dos de los ayudantes más cercanos de Navalny, entre los que figura su jefa de prensa, Kira Yamich, fueron trasladados por la policía desde el centro de reclusión donde se encontraban a sus domicilios para proceder al registro. Las autoridades incoaron un caso penal contra Navalny y sus aliados por llamar a manifestarse a un número indeterminado de personas, lo que representó una amenaza de infección masiva en expresado respecto a la COVID-19. El operativo tuvo lugar en la víspera de que la justicia rusa estudie el recurso contra el arresto por 30 días de Navalny, que fue detenido y condenado a su regreso de Alemania el pasado 17 de enero. Tras la detención de casi 4.000 personas y la apertura de más de una veintena de casos penales en las protestas, la oposición convocó para el domingo una nueva jornada de manifestaciones que en el caso de Moscú debe arrancar frente a la sede del Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB. Rusia, que denunció esta semana a la Embajada de Estados Unidos por promover las protestas en sus publicaciones en las redes sociales, acusa Navalny de trabajar para los servicios secretos estadounidenses. Por su parte, la Unión Europea valoró el lunes la posibilidad de una nueva ronda de sanciones contra Rusia por el caso Navalny, pero decidió esperar al juicio previsto para el 2 de febrero, en el que el opositor podría ser condenado a varios años de cárcel por un antiguo y polémico caso penal.